El final de los Pixivans, porque puede acabar Viego en el medio, puede acabar Nocturne en el medio, nos enseñan el trándel, nos fijan el trándel, te lo he dicho, Noa, no íbamos a sorprendernos tanto, va a acabar repitiendo personaje que ya jugó en el día de ayer, Zanzara, eso sí, aquí va a tener algún objetivo un poco más interesante para robar estadísticas. La sangre que no ha llegado al río todavía, pero Zanzara, que no sea porque no lo intenta, se ha asomado en la parte de abajo, ha invadido, ahora está buscando banquear esa zona superior, pero parece que se revuelve, de Nicky Patrick, que quieren pillar a Kaisa, pero Promiscu se ha quedado abandonado, debajo de la torreta, viene Nidra, que haciendo es invisible contra la pared, le ve debajo de la torreta el gancho de Promiscu, que ha sido bastante bueno, tiene que se lo come, viene Dan también, si no pueden, tres personas que sean, cuatro, ¿no? Pero estos dos chavales que no pueden irse, Jeskla que acaba quemándose de estello, Promiscu, que bueno, se va a terminar muriendo, y la primera sangre va a acabar en manos del rey arruinado, el gancho que ha pillado un minion, pero un poquito de pánico, ¿eh? En el pechito de ahí, Jeskla. No ha sido con el equilibrador poder dejar muy tocada a la bolding de Astralis, que de momento reconoce que no puede hacer nada abajo y se pone en romer hacia medio. Pues ahí está Nidra, que no tiene destello, y viene a gankearle entre tres personas, hace invisible, pero no mucho lo marca Maggi Félix realmente. Con ese shuriken, cinco personas en la calle central, ¡qué mal les cae Nidra, que esto por qué! El gancho, la patada que ha frustrado el gancho, de hecho de Promiscu, parece que no se han entendido, pero Maggi Félix vuelve a saltar, acaba con la vida de Nidra, se han ligado un poco, ¿terrá, qué? Sí, el de Oriana hay que ganar la partida. No, exactamente, te exige ser proactivo, ¿no? Ya vimos ayer a Bceo que entendió de proactividad con la Kali. Los 2000 lanes que tienen un asesinato, pero hay una buena diferencia de súbditos en favor de Maggi Félix en la calle central, lo cual me parece totalmente clave. De todas maneras, Exxer, para paliar un poco este hecho, pues está aquí haciéndose el helado de la grieta, ya llevan la delantera en términos de oro global, y vamos a ver en quién quiere dan canalizarlo. La ventaja para Jeskla, eso sí, a nivel 6. Cuidado con Maggi Félix, que puede buscar el flanqueo, este puede estar en problemas. Exactamente, va buscando Promiscu, el ganchito, la ulti sobre Patrick, viene Teleport también, ojo Promiscu, que puede terminar muriendo Maggi Félix, que se mete a mitad de todo el mundo, y Dan es el que ha terminado con la vida de Promiscu. El mago Félix haciendo su magia, acaba con Dan, se está liando partísima aquí en la zona del río, Patrick con la definitiva, con la sombra del amanecer, y Jeskla que va a acabar muriendo porque está solo contra dos en la de carry, protegerlo. Yo no sé qué es esto, soy un asesino, a mí que me den las kills de Niki Nuda contra Maggi Félix, contra Zanzara, el río arruinado que ha poseído a esta Kaisa con el ritmo ragatanga, pero Astralis no quiere saber nada más de esta pelea. Dos por dos, si no me fallan las cuentas, eso sí, los asesinatos han acabado. No podemos estar en el early game de brazos cruzados esperando a escalar, quería ser proactivo todo el rato buscar estas escaramuzas, y desde luego yo creo que Promiscu, al menos ha acertado con los ganchos, sí que está siendo segundo dragón de la partida, por cierto, para un Astralis, que se pone un poco triste viendo que los dos primeros dragones han sido un infernal y uno de océano, el alma que te sale de nube, aunque cuidado, ¿eh? Sí, de hecho tenemos dos, esta es una de las cosas que quería comentar porque había visto hace un rato la gema avivadora en viego, ojo aquí al combo de Wynan, que es bastante bueno, Kaisa usa la pala, no, ya se reposiciona, pero viene el resto de Astralis. Exactamente, quieren pegarle una paliza a teleport también, pero ¿qué es este overkill? Hacían falta tres personas realmente, si Maggi Félix ha venido a mirar, no se ha llevado ni una asistencia el pobre asesinato que consigue sacar el equipo de Astralis en la calle superior. Kaisa, bueno, pues si viene tanta gente, ¿tú qué haces? El segundo heraldo de la Greta. Ahí está exactamente, con el primero han derribado prácticamente la torre de Diego Nomebot, que ya ha desaparecido de la faz del mapa, con este segundo veremos en qué calle quieren hacer hincapié. Maggi Félix ha venido aquí a ver qué es lo que estaba pasando, se ha encontrado de bocas con un nidoide que lo ha echado a patadas, Astralis quiere responder un poco con presión en la parte de abajo, y al final acaban de zonear a Zanzaria, el propio Maggi Félix, lejos de su torre, y lejos de la escaramuza, el heraldo que da el cabezazo, y tenemos Teleport de Diego, que según a la jugada, tenemos Ultimate de Promis, que se apagan las luces, ojo, cuidado, también Teleport por parte de Wainer, la torre que aguanta en última instancia, viene el equilibrador bastante bueno, dispersa al equipo de Astralis, pero Wainer igualmente ha acabado con la vida de Denis Wainer, que en mitad de todo el mundo Maggi Félix aguantando a dos de vida, se tira el Zonja, se escapa del rango de la propia Senna, y mira Astralis a diez de vida a todo el mundo, Excel se tiene que estar llevando las manos a la cabeza, porque al final el torre que ha sido un uno por cero. Sí, pero te vale, porque te tiene que marchar a base todo el mundo de Astralis, Maggi Félix no tiene Teleportal, acaba de invertir el suyo Wainer, y con lo cual al menos reduces el sangrado de dragones, vas a hacerte el primero para ti en esta partida, ese diez de velocidad de habilidades, en la definitiva, que te va a venir bien, pero sobre todo es de negar lo suyo. Zanzara, por cierto, en su propio mundo, una amiguita y los resets empiezan a llegar de una manera increíble. Bueno, Denny, lo que quieren hacer, ¿eh? Bueno, Denny, cuatro personas, Astralis juega en equipo, no se puede decir otra cosa, y viene otro equilibrador, otro equilibrador bastante bueno, Dan aquí con el mechero, prendiéndole fuego al equipo de Astralis, Teleport también, se monta la fiesta aquí en la calle centrado, Wainer, que quiere saltar, Zanzara y Wainer, en la escapada, intentando huir de un Excel que los está persiguiendo, que los va a perseguir hasta el fin del mundo. Ahí le pone el pilarcito, Zanzara y Wainer, que van a correr bastante, Zanzara que corre un montón con la zonita, Wainer, que va a estar saltando todo el rato con el salvaguarda, ahí está, tenemos, ¡Ostras, misión, misión, incluso por parte de la que los está enviando! Paranoia, exactamente, cuidado, creáis que te has quedado totalmente aislado, salta buscando el daño, y Nudia que acaba con Zanzara, pilla el primer resen, Nudia queriendo perseguir, el rompecorazones para seguir persiguiendo al duoplaner de Astralis, que se refugia debajo de la torre y toca a Mare. Con el back, presiona en medio, traslada la visión a la parte inferior del mapa, porque no tienen ninguna razón para pelear, hasta dentro de 40 segundos que sale el dragón. Y bueno, antes lo dices, y antes quieren pelearse realmente, pero Minsky con el ganchito, vienen también Teleporter, a Mose, a Mose, nos han engañado, viene a la paranoia, buscando la back y directamente, Kaisa, pobrecita, que es lo que te han hecho, Magi feliz, acaba con la vida de Senna, se están llevando a todo el mundo por delante, tres bajas para el equipo de Astralis, Kaisa, amigos, ese no es tu lado del mapa, es una doble para Akali, pero al final Jeskla se lleva también a Kaisa, solo Denik queda en pie, y esto es una Golden Asher, Terrak, como un piano, Astralis, Terrak, no tiene ninguna razón para pelear, Astralis no estaba de acuerdo. Excel no tiene ninguna razón para pelear, y Astralis dice, bueno, pues nosotros sí, entonces lo han conseguido, técnicamente no está mal lo que he dicho, Excel no quería pelear, pero por cosas como esta, de hecho, por cierto, Magi feliz demostrando por qué hubo reemplazo en Astralis la temporada pasada de midlaner, porque básicamente se acaba de encargar de hacer magia borrando a dos personas del equipo rival, según empezaba la pelea, Wynet además está haciendo el dragón, con lo cual todos... En llamas, Terrak, no vamos a poder hacer nada aquí, no vamos a poder limpiar oleadas, como mínimo me llevo una torre en la parte inferior, Astralis que viene con el asedio muy directo, muy pegadito a la torre también, vemos aquí el equilibrador un poco destinado a limpiar esta oleada, igualmente la torre va a terminar cayendo, el aclazo que esta vez sí que conecta, conecta sobre el Rumble, la definitiva sobre un Patrick, que no está podiendo jugar la partida, mucho rango amigo mío, pero Aulti no te la quitan y Magi feliz, mientras tanto, ¿qué? Pues haciendo sus cosas, saltando, ambos volteretas, marcando la gente con los shurikens, en Naruto no estaban tan rotos los shurikens, pero aquí en el LOL son increíbles, vuelve a saltar esta vez, Wainet, Wainet con el salvaguarda, saltando a Promiscu, quien ahí dice Astralis, Wainet igualmente estaba oliendo la sangre, Wainet que se quiere volver a meter la patada, que es buena, desposicionando Patrick, se lleva la kill, y es la Wainet, hijo mío, tú no eres un caballero, eres un mago, igual que Félix, se lleva también la kill de Tampkins, y este va a ser el último push de Astralis, unos querían irse, y otros estaban diciendo, aquí se acaba la partida. Aliyup que hace Wainet, patada directa encima de la cabeza del tirador del equipo, rival recógele aquí a su compañero de equipo para terminar el mate, y en esta ocasión se va a regalar a Astralis, 2 a 0, que van a empezar esta temporada de verano, quizás no han sido los rivales más duros, pero esas victorias que también cuentan, 2 a 0 para ellos, partida que empezaba un poquito complicada, pero que le han sabido dar la vuelta, Team 5 bastante bien jugadas, empiezan con victorias, se alegran, Excel de nuevo, plantea una temporada que... Gracias.